Yo soy Facundo, patrón de Fundo, y estos son los Carmona. Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condominio. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad, a estudiar la medicina. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda, somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. Este es mi hijo Alberto, mi brazo derecho, trabajando en el huerto de canto y cocinamiento. Hijo de libre, mi taica el roceto, se pasa piropeando, a cuanta vecina el ojo le han echado. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda, somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. Gracias.